Muy buenos días a todos, muchas gracias al Instituto por contar conmigo en esta jornada y por permitirme compartir con vosotros la experiencia real de cómo un promotor integra todos estos sistemas y todas estas tecnologías en proyectos reales. Para ello he traído dos ejemplos, dos ejemplos que Vía Celere ha promovido y son bastante diferentes. Nosotros nos dedicamos a la edificación exclusivamente residencial en todo el territorio español y en Portugal. Por tanto, no puedo contar muchas experiencias en edificio terciario, pero sí nuestras propias oficinas, nuestros propios edificios de oficinas, sí lo construimos teniendo en consideración estos sistemas y termoactivamos forjados. Lo que yo os voy a contar tiene un punto de vista quizá un poco más desde el negocio, desde cómo en nuestra estrategia valoramos qué objetivos que vamos a cumplir siempre enfocados hacia nuestro cliente, cómo después elegimos las tecnologías, cómo las ponemos en marcha y cómo las integramos en la obra y después cuáles son los resultados reales en explotación. Por eso he elegido estos dos ejemplos. Uno es el de nuestro edificio de oficinas. El cliente somos nosotros y de primera mano os voy a dar los datos económicos de la solución, tanto en puesta en carga como en explotación. Y el segundo es un edificio de 98 viviendas en Villaverde, Madrid, que hemos entregado en verano del año pasado y del cual ya tengo unos primeros resultados que os pueden hacer una idea de cuál es el impacto real en el bolsillo y en ese confort del que nos hablaba José Antonio, que va a percibir el cliente último. Cuando decidimos cambiarnos de oficina, veníamos de un edificio en alquiler resuelto con tecnologías antiguas, con aire acondicionado, frío-calor por aire, de ese que nos hablaba antes que nadie quiere ponerse debajo de la rejilla porque le pega el chorro y es muy incómodo, con una iluminación absolutamente ineficiente, de florescencia y con unos consumos al final eléctricos muy elevados que queríamos paliar. Aparte de eso, queríamos atender más objetivos, queríamos un edificio eficiente, sostenible, en el que al final el resultado de la explotación fuera positivo para nosotros, innovador, que respetara el medioambiente, accesible, un poco que cumpliera todos aquellos aspectos que Vía Celere persigue en todos y cada uno de los edificios que promueve. Es un edificio que tiene unos 900 metros cuadrados de superficie que es absolutamente exento, en el que trabajamos aproximadamente unas 100 personas. También, además de esos objetivos, queríamos atender el objetivo estético, de representación, etc. Para ello, actuamos en cuatro áreas fundamentales. La primera es la envolvente. De nada nos sirve gastarnos el dinero en tecnologías maravillosas, en activar forjados y en meter geotermias, como ahora os voy a explicar, si no, estamos minimizando la demanda. Es lo primero que tenemos que atender en un edificio de oficinas y un edificio residencial. Lo principal es tratar de gastar y de consumir lo menos posible y demandar lo menos posible. Así que vamos a atacar la envolvente, vamos a atacar la fuente de energía renovable que vamos a elegir en cada caso. Y, bueno, pues, en otros casos hemos elegido aerotermias o energías solares, etc. En nuestro caso, en el caso de la oficina, elegimos la geotermia. Después, cómo distribuimos ese frío y ese calor. Al ser un edificio terciario, el sistema de forjado activo era el que mejor conciliaba con el resto de tecnologías. Y, por último, también cómo resolvemos la ventilación del edificio nos va a impactar en cómo es de eficiente la solución. En primer lugar, la envolvente la hemos mimado. Entonces, hacemos un diseño compacto, minimizando los puentes térmicos. Esto es algo que hacemos en todos y en cada uno de nuestros edificios. De hecho, cuando terminamos de construirlos, hacemos test de estanqueidad para ver cómo hemos sido capaces de mejorar esa estanqueidad según van avanzando los años. Porque esos bloguerdos test es un examen final que nos permiten ver cómo de verdad hemos hecho de bien el edificio y hemos atendido esa fachada. De nada nos sirve gastarnos mucho dinero en un vidrio estupendo, una carpintería estupenda y una fachada ventilada si después la integración de todos esos elementos no es perfecta porque se nos escapa el aire en las uniones. Aparte, los aislamientos. Entonces, el ser un edificio ostento se cuidó mucho la piel, pero también la cubierta, también la separación con el garaje. En fin, toda esta actuación ya está minimizando de partida la demanda de energía que va a consumir el edificio. A la hora de elegir la energía renovable, en este caso nos decantamos por la geotermia. Era la primera incursión que hacíamos en esta energía y entonces tratamos de hacerlo un poco explorando las diferentes soluciones. Entonces, activamos la pantalla de pilotes, hicimos sondeos en medio de la parcela, utilizamos sondas simples, sondas triaxiales, sondas concéntricas, un poco por después poder monitorizar cuál era el comportamiento óptimo de cada uno de los sistemas. De modo que nosotros hemos servido también como conejillo de indias para después extrapolar esta solución al residencial y que sea nuestro cliente el que no tenga que hacer ningún experimento, sino que venga ya con una solución testada y que sabemos que funciona. El edificio singular, y os voy a contar especialmente porque al ser un edificio de oficinas tiene una demanda de frío muy importante que descompensa a lo largo del ejercicio anual cuánta es la energía al final en forma de calor que tenemos que disipar y no la compensa con la que robamos al terreno en invierno. El edificio tiene una orientación surponiente muy marcada y además la ocupación humana de maquinarias, de ordenadores, de impresoras, es muy elevada, con lo cual la demanda a lo largo del año está muy descompensada. En verano necesitamos mucho frío y en invierno poco calor. ¿Esto qué implica? Que vamos a tener que disipar mucho calor contra nuestra fuente de energía primaria, que es el suelo. Y esta circunstancia perjudicaría esta pila a lo largo de la vida del edificio. De hecho, los modelos matemáticos un poco nos apuntaban a que dentro de... Me parece que el número exacto es que cada año penalizábamos el suelo con medio grado de temperatura. Es decir, que en 20 años habríamos puesto nuestro subsuelo a una temperatura cercana a los 40 grados y ya no nos serviría para nada, porque no podríamos seguir vertiendo más calor en él. Entonces, para ello, y uniendo la circunstancia de que nuestro edificio está pegado al Hotel Claritz, que es un hotel de 114 habitaciones, y además uniendo que ellos son personas especialmente sensibles a estos asuntos de eficiencia energética, pues llegamos a un acuerdo con ellos, de modo que ese calor a disipar en verano lo estamos llevando a sus depósitos de agua caliente sanitaria de manera gratuita y sin cerrar ningún acuerdo por escrito. Nos hemos dado la mano y ya está. La única intervención adicional que hemos necesitado hacer en nuestra obra es llevar una tubería con una bomba, que lo que hace es llevar ese calor a sus depósitos. De modo que aquí todos ganamos. Gana el hotel, porque al final está ganando un salto térmico. No es que le calentemos el agua de los depósitos a su temperatura de régimen, sino que gana un salto térmico. Si el agua de la red viene a 16, pues se la estamos poniendo a 42 de manera gratuita y nosotros no sabría cuantificar cuánto ganamos, pero no invalidamos nuestra pila. Puede que ganemos infinito, pues si no nos quedaríamos sin energía geotérmica para siempre. En cuanto al sistema interior, pues esto es una bomba de calor que tiene una potencia en frío, que es la más exigente, como se explicaba, de unos 114 kilovatios y bueno, estamos obteniendo rendimientos, la verdad es que muy importantes. Como bien nos explicaba César, un kilovatio eléctrico nos está permitiendo obtener hasta 5,78 kilovatios en forma de frío dentro del edificio. Ahora, en las siguientes slides os contaré cómo se traduce esto a euros, que yo creo que es todavía más importante para entenderlo mejor. En cuanto a la activación del forjado, son losas de 25 centímetros de espesor. La tubería, que es Suponor, además, se colocó justo encima del mallazo inferior. Es un tubo OPEX de 20 milímetros con un espaciamiento de 15. Este sistema, pues como ya han contado los anteriores ponentes, pues permite que impulsemos el agua a unas temperaturas muy cercanas a la temperatura de confort. Por tanto, lo hace infinitamente más eficiente. Cuando veamos esta misma slide, pero en la solución en viviendas con suelo radiante, pues veremos que las temperaturas están más lejos de la de confort. Es un poquito menos eficiente. En este caso, en frío estamos impulsando a 18 grados. En calor estamos impulsando a 35. El sistema también tiene la bondad de que en ciertas épocas del año somos capaces de hacer free cooling. Es decir, recirculamos el agua directamente de los sondeos sin meter ninguna relación de compresión, sino simplemente la temperatura que viene de manera natural. Y eso, en épocas de primavera o de otoño, nos permite calefactar o refrigerar de manera absolutamente gratuita, simplemente con la puesta en funcionamiento de la bomba de recirculación. Bueno, he traído un par de fotos de la realidad de cuando construimos el edificio de oficinas. Tenía una planta muy regular, no pudimos utilizar las planchas que ya vienen hechas de fábrica en muchos casos, porque teníamos que ir a esa geometría un poco rara, que no es una cuadrícula exactamente, pero bueno, no tuvo ninguna dificultad. La realidad es que no hemos tenido ningún problema con el comportamiento del tubo. Este edificio se puso en marcha, lo ocupamos a finales de 2015. Y ni durante el proceso de ejecución de obra, ni después, hemos tenido ningún problema de roturas, ni de ningún tipo. Activamos también, como os explicaba, la pantalla de pilotes. Sí tiene la particularidad de que, evidentemente, al ser un forjador activo, hemos tenido que hacer el diseño de nuestros interiores, teniendo en consideración que no podemos utilizar ni falsos suelos, ni falsos techos, porque al final, el elemento irradiador es el forjado. Muy importante también es la solución de la ventilación, porque al final tiene que ver con la demanda de energía y tiene que ver con el confort del usuario. Entonces, el sistema de ventilación doble flujo se hizo con un sistema de cálculo de la calidad del aire percibido y entonces, es un sistema mixto que toma aire exterior y también interior, de modo que tiene un sistema y unas etapas de filtrado muy potentes que nos permiten reducir de manera muy significativa, de hecho, de 12,5 litros por persona a 4 litros por persona, es decir, a una tercera parte, el aire que tenemos que incorporar. Esto impacta en varios aspectos. Primero, que todo el sistema de conductos y de máquinas, etcétera, se minimiza a un tercio con respecto a uno convencional, el tamaño de la instalación es mucho más pequeño y también reducimos mucho el consumo energético. O sea, con respecto a un sistema tradicional, pues está reduciendo alrededor de un 65%. Nuestras ventanas no se pueden abrir y no se deben abrir. Eso que lo habíamos vivido en la anterior oficina de abro la ventana porque me molesta el aire, pues todo eso se evita porque de alguna manera se automatiza. También, aprovechando esta ventilación, hemos integrado en ella unas baterías de frío-calor que nos atienden dos propósitos. El primero es que en esos días de verano, de mucho calor, que nuestro suelo, o sea, nuestro forja activo puede quedarse un poco justo, pues podemos, mediante el aire, meterle una dosis de frío. Y también nos sirve porque somos capaces de deshumectar el ambiente y bajar el punto de rocío de nuestra instalación, de modo que somos capaces de impulsar el agua a una temperatura un poquito más baja y de ese modo también, pues refrigerar de manera más conveniente. Los números. Cuando hacemos la cuenta, pues tenemos que tener en consideración todas aquellas instalaciones que consumen kilovatios. Entonces, sobre la iluminación, que no venía a cuento contaros en esta presentación, pues también hicimos un trabajo de hacerla todo LED, todo automatizada y toda con detectadores de presencia, de modo que, fijaos si el ahorro, pues no llega a la tercera parte, pero es muy importante, ¿no? Al final, el ahorro, estos son importes anuales en euros, ¿vale? Y el porcentaje de la última columna es lo que estamos ahorrando en euros en cada uno de esos capítulos. Entonces, este sistema de iluminación, pues nos permite que ahorremos un 59% con respecto a un sistema convencional de fluorescencia. En cuanto a la bomba de calor, con respecto a un aire acondicionado frío-calor normal, pues estamos ahorrando un 46%. La ventilación también tiene ese ahorro de un 60% y luego hay otros capítulos en los que evidentemente no podemos incidir, porque los equipos informáticos consumen lo que consumen y los extensores consumen lo que consumen. Pero sumado todo y mezclado todo, pues hemos pasado de una factura teórica anual de 24.000 euros a una factura real de 14.000 euros anuales. De hecho, en esta oficina que tenemos el doble de superficie, estamos pagando sensiblemente, y es así, la mitad de lo que pagamos en la oficina anterior que tenía la mitad de superficie. O sea, que realmente estos números son muy ciertos, porque están repercutiendo en nuestro bolsillo y porque estos al final son datos reales. Todo este sistema sí tenemos evaluado que hemos sido capaces de amortizarlo en cuatro años, el de iluminación en cinco años. Pero yo creo que son plazos absolutamente razonables y que nos ayudan a tomar la decisión para seguir implantando estas tecnologías en futuros proyectos. Esta es la curva de demanda de los forjaos activos para que vierais un poco la descompensación invierno-verano y todo este área que hay debajo de la curva azul pues sería la energía que tendríamos que disipar en forma de calor contra el terreno en verano si no tuviéramos el acuerdo con el hotel. Como tenemos ese acuerdo con el hotel, esos 9.340 kilovatios que os digo que tenemos que disipar en forma de calor, lo llevamos a esos depósitos y para que os hagáis una idea pues había puesto aquí un equivalente equivalente a la energía necesaria para incrementar la temperatura de 167 metros cúbicos de agua de 12 a 60 grados. Esto tradució a dinero en el hotel, la evaluación que han hecho es que les ahorra unos 2.000 euros anuales de coste de gas. en sus cuentas han amortizado la sobreinversión que tuvieron que hacer de eso que os dije que era un tubo y una bombita porque no tenía más, lo han amortizado en dos años. Pasamos entonces al edificio residencial y un poco qué es lo que queremos ofrecerle a nuestro cliente. Básicamente lo mismo que queremos para nosotros, queremos eficiencia, sostenibilidad, economía, se repiten un poco los requerimientos. El edificio es un edificio de seis plantas con una planta de garaje, son 98 viviendas como os decía en Villaverde, en Madrid. ¿Qué aspectos atacamos aquí? Pues los mismos, empezamos por la envolvente para minimizar la demanda y seguimos con la fuente de energía renovable que vamos a utilizar, la manera de distribuir el frío y el calor y cómo vamos a resolver la ventilación. ¿La envolvente? Pues una envolvente sencilla, no tiene nada de lo diferente a una convencional, es una fachada de ladrillo visto, eso sí, los puentes técnicos están con plenamente cuidados y mimados. En cuanto a la captación de energía, pues también se ha hecho con geotermia, en este caso se trata de 50 perforaciones de 125 metros de profundidad que a la hora de ejecutar sí que puede ralentizar en cierto modo el plazo de ejecución de la obra en este inicio porque tenemos que conciliar la ejecución de la cimentación con la ejecución de los sondeos y eso no deja de ser máquinas que tienen que estar trabajando a la vez y que a veces se pueden entorpecer. Pero ya veréis al final de la presentación cómo la utilización de estas tecnologías, aunque nos hagan perder un poquito de tiempo al principio, en el plazo total de la obra vamos a ser capaces de recuperar e incluso de tardar menos tiempo que con una solución convencional con aire, con radiadores, con gas, etc. En cuanto a la bomba geotérmica en este caso se han instalado siete bombas para que trabajen en paralelo de modo que se puedan ir conectando en función de las necesidades y no una como hicimos en el edificio de oficinas para que sea todavía más eficiente. Funcionan las bombas que en cada momento son necesarias para cubrir la demanda. Son siete bombas que tienen aproximadamente una capacidad de potencia en frío de 330 y una potencia de calor de 353. En el edificio residencial la demanda de calor es superior. Es justo lo contrario de lo que pasaba en el edificio de oficinas. Los rendimientos ya veis que son muy buenos con respecto a otros sistemas. En cuanto al sistema de distribución hemos utilizado un suelo radiante refrescante por todos aquellos motivos que ya nos han explicado en anteriores ponencias. Tenemos que cada vecino tiene que pagar su consumo y además código técnico nos obliga a unos serios de aislamientos que nos impiden activar hoy los forjados. Esperemos que esos estudios en los que estáis trabajando nos permitan integrarlos en residencial. Temperaturas de impulsión claro el sistema tiene menos inercia por tanto tenemos que ir a una temperatura de impulsión un poquito menos eficiente y que difiere un poquito más de la temperatura de confort que la que hemos ido en el forjado activo del ejemplo anterior. En caso de calor necesitamos impulsar el agua a 42 grados y en caso de frío a 13. Aún así esas temperaturas están muy lejanas de un sistema convencional de radiadores que acabamos impulsando el agua a 70 grados. En cuanto a la ventilación doble flujo lo resolvemos con sistemas individuales con recuperación de calor de modo que también reducimos muy sensiblemente el aire que tenemos que aportar dentro de la vivienda con lo cual somos más eficientes además intercalamos recuperadores de calor precisamente para no perder y recuperar todo ese calor que tenemos dentro de casa que no nos salga por la ventilación y sobre todo mejoramos la salubridad y el confort del ocupante porque ya las casas no tenemos que ventilarlas de manera tradicional abriendo las ventanas y perdiendo toda la energía porque no es necesario la casa se regula sola y se ventila sola y además estos sistemas también nos permiten hacer free cooling también en verano podemos poner el sistema sin recuperación y directamente meter el aire fresco de la noche dentro de la vivienda no tenemos polvos no tenemos elementos insalubres que contaminen el ambiente porque al final tenemos la ventana cerrada no hay olores en fin el sistema es mucho más confortable para el cliente descendemos primero a cuánto nos cuesta cuando hacemos nuestra viabilidad y nuestra cuenta para sacar el negocio adelante un sistema convencional y una solución vía acelere en este caso os doy los datos ciertos de lo que ha ocurrido en este edificio en una solución tradicional llamémosla pues una caldera puede suponer una vivienda unos 1500 euros porque además la voy a tener que poner con el kit solar etcétera una instalación de gas puede suponer unos 420 euros por vivienda la energía solar que voy a tener que colocar en el edificio pues unos 1300 y el equipo de climatización porque voy a dar aire acondicionado 2400 en cuanto a la red de radiadores unos 1400 y los conductos de aire acondicionado 1120 así que en una vivienda convencional estaríamos gastando unos 8.140 euros de inversión para hacer una solución a todo lo que lo que vamos a sustituir por lo que hemos llamado aquí solución vía acelere en este caso y estos son los datos reales de la solución de Villaverde los sondeos de la geotermia nos han costado unos 2120 euros por vivienda la sala de regulación y control y además todas las ascendentes y toda la instalación general pues han tenido un impacto de 3220 y después el suelo radiante y refrescante 2700 total que hemos sido capaces de ahorrar un poquito o sea lejos de costarnos más ese tipo de instalación que es evidente que tiene muchísimas bondades más para nuestro cliente último además nos cuesta un poco menos de dinero además del impacto económico pues también os quiero comentar otras bondades de las que también nos alimentamos que a veces no son fáciles de monetarizar pero ahí están la obra se simplifica sobremanera o sea estamos eliminando muchísimas instalaciones no tenemos caldera no tenemos gas no tenemos energía solar no tenemos al señor de aire acondicionado nos hemos quitado cinco oficios y hemos metido al del suelo radiante y al de la geotermia pero que está en la sala de bombas que está en otro lado con lo cual todo ese trasiego de personal de organización y de gestión simplifica sobremanera la obra no solamente en cuanto a gestión sino también en los plazos que os decía si al final por una vivienda tengo que pasar cinco oficios pues esos cinco oficios van comiendo días si solo pasa uno que es el del suelo radiante pues estupendo eso impacta en la seguridad también de los operarios cuanto menos gente hay pues al final se trabaja mejor en la obra desde luego la sencillez y la facilidad del montaje pues es infinita porque ahora mismo con todas las instalaciones que estamos sustituyendo que tienen muchísimas interferencias con las alturas de los techos las alturas libres que a veces jugamos pues entramos en conflicto cuando tenemos que pasar un aire acondicionado y pasa por debajo la ventilación y entonces no tenemos espacio pues de este modo estamos pasando la ventilación y la fontanería y ya no hay nada más en nuestros techos por supuesto se disminuyen también las actividades de descarga elevación y limpieza pues eso aparte de un impacto económico tiene un impacto también en lo que es la organización de la obra hay menos posventa menos gente pasa menos cosas se rompen eso es así los pisos cuando al final menos oficios están entrando pues mejor estamos garantizando la calidad del producto final y luego por supuesto tiene un retorno comercial nosotros como Vía Célere queremos estar ahí significados siempre en la innovación en la sostenibilidad y en la eficiencia ¿no? y nuestros clientes nos identifican ¿no? con estos aspectos resultado económico uno de los motivos por los que os he traído esta promoción es porque es un sistema colectivo del cual puedo traer los datos tengo otras promociones tenemos otras promociones resueltas con aerotermia pero que son individuales y ese tipo de datos me es muy difícil recabarlos del vecino porque me tiene que dar su factura de la luz sin embargo en este caso sí que os puedo dar datos ciertos estos datos que os traigo en esta hoja pues hay que evaluarlos con el cuidado de saber que es una promoción recién puesta en carga y eso implica muchas cosas ¿no? los niveles de ocupación no son del 100% desde el primer mes esta obra se entrega en junio y hasta el mes de julio no empieza a vivir gente esta ocupación del mes de julio está aproximadamente al 50% luego el dato es un poco pobre pero es el del que dispongo hoy y por eso lo comparto con vosotros probablemente si me invitáis el año que viene José Antonio pues vengo y os cuento con unos datos más armados y con una estadística de muchos más meses ¿no? pero bueno yo creo que para hacernos una idea están bien porque son resultados reales de hecho ahí tengo las tablas de Estel más extensas por si alguien lo quiere consultar o quiere ver ¿no? pero en el mes de julio lo que pagó el cliente sin IVA de media por agua caliente sanitaria fueron 3,58 euros y por refrigeración 13,01 y así seguimos la tabla el agua caliente sanitaria esta es la media de lo que han ido pagando los vecinos ya en este mes de enero pues la promoción no está al 100% pero debe estar ocupada como al 90 y pico o sea que ya es más cierto ¿no? la calefacción pues desde que se ha puesto en marcha fijaos en los meses que han sido más fríos yo creo que son si lo comparáis con la factura de vuestra casa pues cantidades más que razonables y más que atractivas ¿no? en cuanto a refrigeración igual y luego no solamente está lo económico ¿no? también está la percepción de ese cliente pues que nos traslada que vive mucho mejor ¿no? no está puesto en esta tabla que evidentemente todos los gastos asociados a la potencia que se destina a esa bomba de calor a esas bombas de recirculación están impactados en el gasto de comunidad porque es algo que pagan entre todos y que para habría que sumar a esto en realidad porque estos son los consumos individuales pero luego en la cuota de comunidad están pagando unos 22 euros adicionales para cubrir todo esto aún así yo creo que la factura es bastante razonable además de estos impactos económicos pues he puesto aquí más ventajas que hay para el propietario en este edificio al tener resuelta la climatización de este modo hemos logrado bajar el grado de electrificación eso nos lo he puesto en la slide donde hablaba los ahorros del promotor pero hemos bajado de 9,2 a 5,5 ya no tenemos que ir a una alta electrificación sino que estamos yendo a una media y el cliente es capaz de contratar menos kilovatios eso también tiene un impacto en su factura hemos eliminado el recibo de gas ya no se paga gas porque no tenemos esa fuente de energía la energía pues es inagotable gratuita respetuosa con el medio ambiente y además in situ la tienen debajo de sus casas no necesitamos instalar radiadores que disminuyen el espacio útil de la vivienda cuando nos hablabas antes de la batería pues el radiador igual es un elemento incómodo que no nos aporta nada y que encima nos genera una situación de confort térmico infinitamente inferior a la de un solo radiante nos hemos cargado también la instalación de aparatos de aire acondicionado y de sus conductos con el desconfort que eso genera no es necesaria la instalación de calderas individuales ni de paneles solares así que hemos liberado las cubiertas a las que por cierto estamos dando un uso lúdico estupendo que antes no podíamos dar pero ahora sí porque las tenemos expeditas mayor confort y salubridad en la vivienda y por supuesto con la eliminación de todos los costes de mantenimiento de estos equipos individuales para el cliente último así que muchas gracias y si tenéis cualquier duda después en el turno de preguntas me podéis preguntar aplausos 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 aplausos